Bienvenidos al curso gratis de Electrónica Automotriz desde cero, video número 7. En este video vamos a ver el circuito automotriz. Vamos a ver desde lo más básico como que es un cable, hasta lo más complejo que ya es el armado de un circuito. Entonces, comenzamos. Un cable es un conjunto de hilos metálicos que conducen el flujo de electrones llamado corriente del punto A al punto B y están aislados por un recubrimiento plástico. Dependiendo del material del que esté fabricado, un cable será de buena o mala calidad. Un cable de mala calidad tiene pocos hilos conductores que son muy delgados y son hechos generalmente de cadmio, níquel o aluminio. También pueden ser de las aleaciones de níquel con cobre o aluminio con cobre. Este plástico aislante es reciclado y es muy tóxico. El cable de buena calidad tiene una mayor cantidad de hilos de cobre y se aprecia que son más gruesos. El material de fabricación de estos hilos de cobre es de un cobre a una pureza del 99.9%. Entonces, esto sirve para conducir mejor la corriente. El aislamiento que tiene es de PVC 100% virgen. Es muy flexible y es antiflamas con la capacidad de autoapagarse protegiendo tu auto ante un incendio. En nuestro circuito nosotros utilizaremos sólo cables de buena calidad. El fusible, que vienen siendo estos de aquí, es un componente de protección en una instalación eléctrica que se funde cuando la corriente resulta excesiva interrumpiéndola. Si no utilizas fusible en tu circuito, ante una subida de voltaje, se calentarán mucho los cables incendiándose en un caso extremo. Y también se dañará el accesorio del circuito, que en este caso será lo que viene siendo un faro LED. Uno como estos. Un circuito de luces LED lleva un fusible de 10 amperes. Que viene siendo uno como este, que está aquí. Entonces, los fusibles vienen por amperajes. Los amperajes los identificamos en los fusibles porque vienen en los colores. Este es de 10 amperes. Este es de 15. Este es de 20. Este es de 30. Y así hay muchos más. Este fusible, lo vamos a colocar en un portafusible que vienen siendo estos que tenemos aquí. Este es un portafusible y este es otro. Entonces lo que vamos a hacer para instalarlo, es meterlo. Ahí está bien conectado. Cerramos. Y ya está instalado nuestro fusible en el portafusible. Los portafusibles se utilizan para que las conexiones del fusible sean más fáciles. Si no lo metiéramos aquí, aquí ya tenemos los cables para conectar. Tendríamos que preparar unos cables con unas terminales que se adapten aquí. Y en el otro extremo que tengan otras terminales. Entonces para eso se utiliza el portafusible. Para una conexión más fácil nada más. Entonces el portafusible siempre, siempre va a ir conectado a positivo de batería. Aunque veamos en ocasiones portafusibles como este, que tienen un cable rojo y un cable negro. Que indican una conexión a positivo y a negativo. Esto es un error de fábrica. Siempre, siempre van a ir conectados al positivo nada más. ¿Qué pasa si tú conectas aquí tierra y acá corriente? Se van a juntar las dos señales aquí en el fusible. Y va a tronar el fusible, se va a fundir. Entonces, siempre a positivo de batería, nada más. Una vez que tenemos el fusible dentro de nuestro portafusible, ya está listo para instalarse en el circuito. Un relevador es un interruptor de circuitos que controlan grandes cantidades de corriente con voltajes pequeños de forma manual o automática. Aquí tenemos dos relevadores, uno de cuatro puntas y otro de cinco puntas. La diferencia entre estos dos es que este tiene la terminal 87A adicional. En el relevador de cinco puntas, tenemos que la terminal 85 y 86, esta es la 85 y esta es la 86, son las terminales de la bobina. ¿Cuál bobina? Esta bobina. Esta es la bobina del relevador. Entonces, la terminal 85 y 86 se conectan a un extremo y a otro de la bobina. Por aquí sale la 85 y por acá la 86. Llega a tierra y corriente, a la bobina, y hace que se magnetice. Entonces, 85 y 86, terminales de la bobina. Esta de aquí es la terminal número 30. A la terminal 30 le ingresa la corriente. La corriente puede ser directamente desde el positivo de la batería, que le ingrese positivo de batería o corriente directa de batería. O puede conectarse aquí a un cable que tenga corriente solo cuando abres el switch. A esa se le llama corriente de accesorios. Cuando abres el switch y ese cable tiene corriente, se dice que tiene corriente de accesorios. Entonces puede ser corriente directa o corriente de accesorios. Es ingreso de corriente del 30 nada más. Y por último, las terminales 87 y 87A son salidas de corriente. La corriente que entró por el 30 va a salir por el 87 y por el 87A. Bueno, entonces, aquí estamos viendo lo que es la composición del relevador, de un relevador destapado. Aquí tenemos la bobina, como ya les mencioné. Esa es una parte del relevador, la bobina. Y el platino o contacto. Aquí si se fijan, este contacto tiene dos conexiones. Esta de aquí. Normalmente está haciendo contacto con este de aquí. Cuando se magnetiza la bobina, cambia y se mueve, se pega al contacto de este lado. Este contacto es el 87. Este siempre está con corriente. Si configuras el relevador para que trabaje con el 87A, siempre va a tener energía. Por eso, al 30 le debes de poner corriente de accesorios para que no siempre esté prendido. Si no, te descarga la batería. Entonces, 87A siempre está activado hasta que se magnetiza la bobina y cambia el contacto. Cambia de posición. Se magnetiza y de 87A pasa al 87A. Se desmagnetiza la bobina y se conecta otra vez al 87A. Esa es la función. Un interruptor o switch tiene la función de abrir y cerrar un circuito y nada más. Esa es toda su función. Existen diferentes tipos de interruptores, como estamos viendo estos de aquí. Existen colas de rata. Este viene siendo un colas de rata de un paso. Pero también lo hay de dos pasos. Está este interruptor que es de botón de presión. Se usa al instalar los claxon. Ahora se utiliza este. O existe este interruptor que tiene iluminación. Todos tienen la misma función y se conectan similar. Solo este tiene una alimentación adicional para lo que viene siendo el foquito del interruptor. Y nada más. Entonces un interruptor puede conectarse a positivo o a negativo. Eso no importa. Nunca se debe de conectar a positivo y a negativo porque fundes el switch. Si pones positivo por aquí, debe de ser positivo por acá también. O si pones negativo por aquí, debe de ser negativo por acá. Igual en este, positivo y positivo o negativo y negativo. Si pones positivo y negativo, haces un corto y fundes el interruptor. Cuando conectas un interruptor a negativo en un circuito, se dice que el circuito tiene control positivo o control negativo, dependiendo de donde lo conectes. Si lo conectas a negativo, tiene control negativo. Y si lo conectas a positivo, tiene un control positivo. En la mayoría de las instalaciones, se prefiere conectar a negativo, porque en dado caso de contacto con la carrocería, no haces un corto. Como la carrocería también es negativa, entonces por eso se prefiere conectar a negativo, pero también se conectan a positivo. O sea, puede conectarse a cualquiera de las dos señales. Relevador va en porta-relevador. Ahí está, conectado. Fusible en el porta-fusible. Ahí está. Ahora vamos a agarrar el relevador con el porta-relevador y vamos a unir los cables de las terminales 30 y 86. Vamos a ver los cables de la 86, es el amarillo y el 30 es el verde. Entonces, 86 amarillo, 30 verde, aquí están. Vamos a unir los cables de la puerta-relevador. Ahí está. Enseguida agarramos una pata del porta-fusible. Y lo vamos a unir a estos dos cables. A la unión del 30 y el 86. Vamos a unir una pata del porta-fusible. Ahí está. Y a la otra pata del porta-fusible le vamos a conectar un cable rojo. Y los vamos a unir. Ahí está, unido. Ahora, este cable de este extremo va a ir conectado a positivo de batería. El cable del porta-relevador con la terminal 85, que es este de aquí, es este azul, va a ir conectado a una orilla del switch. Entonces, va a ir así. Y, ahí está. Nada más vamos a apretar. Ahí está. Listo. Y del otro lado, va un cable negro. En este otro, en este otro tornillo, va un cable negro. Que vamos a atornillar también. Ahí está. Ahí está. Ahí está, listo. De este lado va el switch. Y el cable del otro lado, este extremo del cable, va a ir conectado a un tornillo de chasis. Por último, en el cable del porta-relevador número de la terminal 87, que es un cable rojo, le vamos a conectar otro cable rojo. Y de este lado, va a ir conectado a la corriente del accesorio que quieres alimentar. Vamos ahora a probar algunos dispositivos que vamos a alimentar con este mismo circuito. Bueno, aquí ya tenemos conectado el circuito universal. Quedamos que las patas 30 y 86 se unen junto con una pata del porta-fusible. Sale la otra pata del porta-fusible y va a positivo de batería. Ahí está. Entonces, la 85 va a un extremo del switch. Ahí se ve. Aquí va este tornillito. Y del otro extremo, sale y va conectado a negativo de batería. Ahí está conectado. Quedamos que por el 87, por el 87, que es el cable rojo, se conecta otro cable rojo, que va a ir conectado al positivo del dispositivo que vayamos a alimentar. En este caso, es un foquito. El foco funciona con tierra y corriente. Se supone que esta tierra va aterrizada al chasis del auto. Entonces, esta ya está como aterrizada. Entonces, nada más faltaría poner la corriente que sale del 87 de nuestro porta-relevador con el relevador y conectarla aquí. Entonces, déjenla conecto. Para que vean. Ahí está. Estamos conectando la 87. El cablecito del 87 al terminal. Al terminal del positivo del dispositivo que vamos a alimentar. Entonces, ahí están ya todas las conexiones. Lo único que vamos a hacer es darle on al switch y debe de encender. Ahí está. Enciende, apaga. Eso es para alimentar un foco. Ahora vamos a alimentar un ventilador. Ahí está. Tenemos un ventilador de 12 voltios. Por aquí le llega la tierra. Y por aquí le llega la corriente. Entonces, lo único que vamos a hacer es ponerle la corriente que sale del 87. Conectársela aquí, a donde recibe la corriente del ventilador. Y debe de encender. Entonces, vamos a activar el switch. Y tocando, debe de encender el ventilador. Ahí está. Entonces, ese sería el funcionamiento de nuestro circuito eléctrico automotriz universal. Cualquier cosa que quieras conectar, puede ser un claxon, un foco, una barra LED, un ventilador de 12 voltios, de estos de accesorios, o el ventilador, el electroventilador del radiador, también. Todo lo que se te ocurra, puedes conectarlo con este circuito. Entonces, por mi parte es todo. Suscríbanse al canal. Vean el resto de videos si quieren aumentar su conocimiento. Obviamente, las distancias ya instaladas en el coche, las distancias de los cables son más largas. Y ya. Sería la única variación. Y, aparte de eso, pues aislar. Aislar todo. Y listo.